Ante los temores y las incertidumbres de la vida, Dios ofrece esperanza. Hola, queridos amigos, y nuevamente bienvenido seas tú y toda tu familia, que espero que esté contigo a este tu programa, Encontrando Esperanza en el Mundo de Hoy. Así es, Sandra, amigos televidentes, todos aquellos que nos sintonizan a través de sus devices, de sus aparatos, de su iPhone, de su iPad, de su tableta. Bienvenidos sean todos a la programación. En este momento nosotros tenemos un mensaje muy importante y muy impactante. ¿Cuál es, Sandra? Bueno, el mensaje de hoy es La Marca de la Bestia y el 666. Me parece un tema bastante importante y crítico que todos debemos escuchar. ¿Sabes qué? Muchos se han preguntado qué es La Marca de la Bestia. Muchos tienen esa interrogante y hay muchas personas que tienen una confusión acerca de este tema. Claro que sí, pero no más vamos a ser confundidos porque el pastor Eduardo Canales, nuestro predicador, nuestro evangelista, aquí en Dallas Fort Worth, nos va a contestar, me supongo, que todas las preguntas que usted tenga sobre este tema. Y si tú conoces a alguien que se pregunta, ¿qué es esto? Puedes llamarle en este momento y decirle, sintoniza este canal y vas a encontrar esa respuesta, La Marca de la Bestia y el 666. Claro que sí, pero no antes de darle una cordial bienvenida a nuestra iglesia aquí de Dallas Fort Worth, a nuestros miembros y amigos que nos acompañan el día de hoy, nuestra familia. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Sabemos que ustedes también van a ser grandemente bendecidos. Con ustedes, el pastor Eduardo Canales. En la ciudad de Fort Worth, Texas, que se encuentran con nosotros. Quiero decirles sean bienvenidos a esta programación. Y el tema que vamos a estar abordando ahora se titula La Marca de la Bestia y el 666. Yendo al capítulo 14 del libro de Apocalipsis, descubrimos que comenzando con el versículo 6, se comienza a mencionar un primer ángel, versículo 6 y 7. Versículo 8, viene un segundo ángel. Y ya el versículo 9, en lo adelante, comienza a hablar de un tercer ángel. Y comúnmente la gente, cuando se refiere a esta porción de la Biblia, dicen el mensaje de los tres ángeles o los mensajes de los tres ángeles. Ya hemos estudiado el mensaje del primer ángel, que tiene que ver con la hora del juicio de Dios. Estudiamos el mensaje del segundo ángel, que tiene que ver con la caída de Babilonia. Y ahora el mensaje del tercer ángel es este, vean versículos 9 y 10. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz. Noten ustedes que es un mensaje que la gente necesita escuchar. Tú necesitas escucharlo, porque se da en alta voz. Es importante. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la señal en su frente o en su mano, éste también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre, delante de los santos ángeles y delante del cordero. Por lo tanto, vemos que el mensaje de este tercer ángel es un mensaje de advertencia para el mundo. Si alguno adora a la bestia o a su imagen o recibe la marca, notan que es una advertencia, hay consecuencias por recibir esa marca. La pregunta es, ¿qué es esa marca? Y es increíble, hermanos, lo que la gente ha dicho en el nombre de religión cristiana, que es la marca de la bestia, lo que es la marca de la bestia. He escuchado yo infinidad de cosas al pasar los años. Años atrás, por ejemplo, cuando recién comenzaron a salir las tarjetas de seguro social aquí en este país. Los que nos están viendo desde otros países, esa es una tarjeta de identidad que tienen el residente o ciudadano americano y eso le sirve también para su fondo de jubilación. Cuando recién comenzó a salir esta tarjetita y se la comenzaron a dar a los ciudadanos, mucha gente cristiana religiosa no quería aceptar de parte del gobierno esta tarjeta porque trae números allí y decían allí está la marca de la bestia porque trae esos números, ese código. La pregunta es, ¿es esta la marca de la bestia? ¿Será esa la marca de la bestia? Porque si es eso, tú ya la traes en tu cartera o la tienes guardada en tu casa. Cuando comenzaron a salir los productos codificados con esas barritas y lo hicieron para poder procesar más fácil las ventas y también tener control de inventario. Saben que mucha gente cristiana no quería comprar esos productos. Incluso boicoteaba negocios que vendían productos que tenían esas barritas codificadas porque decían trae números y ahí está la marca de la bestia y yo no quiero tener eso en mi casa. Cuando comenzaron a salir tarjetas de crédito, los bancos comenzaron a ofrecerle a la gente las tarjetas y la gente cristiana, algunos de ellos decían, no, no, yo no acepto eso porque ahí está la marca de la bestia, trae un código ahí y pues yo no puedo aceptar eso. Y bueno, la mayoría de la gente hubiese estado en mejor posición si hubiese pensado así y no hubiera aceptado una tarjeta de crédito porque cuánta gente no está hundida hoy en las deudas por andar aceptando tarjetas de crédito. Pero será eso. Un amigo mío me platica que él creció en el sureste de Oklahoma, una área rural, una área muy religiosa y él recuerda de un hombre que tenía un negocio, les vendía a los vecinos y la gente que vivía en esa comunidad productos comestibles y también productos para el campo. Y cierto domingo el hombre hizo una fiestecita para agradecer el patrocinio a la gente de esa comunidad y tenía alguien en la puerta y a la entrada les estaba poniendo con un sellito una marquita en la mano derecha. Hermanos, la gente de ese lugar se indignó, dijeron, este hombre ya está poniendo la marca de la bestia porque la Biblia dice que van a recibir una marca en la frente o en la mano derecha. Y se comenzó a regar la voz por esa área rural en ese municipio y casi le funden el negocio al pobre hombre por haber puesto ese sellito. La pregunta es, ¿quién es la bestia? Porque antes de que tú entiendas qué es la marca de la bestia, tienes que entender de qué está hablando, de qué bestia es. ¿Será que es una persona? ¿Será que es una organización de lo que está hablando allí? ¿Qué significa el 666? Porque sabes que hay gente que dice que el 666 es la marca de la bestia y aún lo hacen dramático y hacen películas y ponen que la gente trae un 666 en la frente o en la mano. Pero ese no es, el 666 no es la marca de la bestia. Y en Apocalipsis habla de cuatro cosas diferentes. Habla de la bestia, la imagen de la bestia, la marca de la bestia y luego viene el número de la bestia y el número de la bestia es el 666, pero no es la marca. Y más importante, ¿cómo puedo evitar recibir la marca de la bestia? Porque los que reciben la marca de la bestia, allí dicen Apocalipsis 14.10, que reciben de la ira de Dios. Y tú y yo necesitamos recibir de la misericordia de Dios. ¿No lo crees así? Tú que nos ves desde tu hogar, tú necesitas la misericordia de Dios. No necesitas la ira de Dios. Por lo tanto, vamos a ir a la Biblia, a ver qué nos dice la Biblia. Porque si vamos a lo que los hombres dicen, vamos a encontrar diversidad de ideas. Y vamos a repetir esto que hemos estado repitiendo en esta serie. Si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está en la Biblia, no es para mí. Tú que nos ves desde tu hogar, únete a nosotros aquí, que estamos en Fort Worth, Texas, y dilo con nosotros. Si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está en la Biblia, no es para mí. Vamos a ver qué simboliza una bestia en profecía bíblica. Los que han estado viniendo aquí a estas reuniones, saben ya lo que eso simboliza. Porque aquí en Apocalipsis está hablando en terminología profética, utilizando simbolismos. Si tú has estado sintonizando esta serie una tras otra, sabes de lo que estamos hablando. Pero por si tú estás por primera vez viéndonos desde tu hogar, o tú te encuentras aquí con nosotros por primera vez en Fort Worth, vamos a ver qué nos dice la Biblia. ¿Qué simboliza una bestia en profecía bíblica? Ahora, versículo 23 de Daniel, capítulo 7, así leemos allí, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Por lo tanto, bestia en profecía bíblica significa reino, imperio, poder político, y en algunos casos, por las características que se describen, aún también un poder religioso o una combinación de un poder político-religioso. De paso, de paso, en el libro de Daniel hay descripciones muy interesantes, similares a lo que nos presenta Apocalipsis. Y vamos a leer estas características, porque en el capítulo 14 descubrimos que Dios nos advierte de no adorar a esa bestia, ni a su imagen, ni recibir la marca de la bestia, ni el número. Por lo tanto, vamos a ver en el capítulo 13 cómo la describe, y después vamos a ver características que se mencionan similares a esas en el capítulo 7 de Daniel, a ver si está hablando del mismo poder que se menciona aquí. Versículos 1 y 2 comienza así, dice el apóstol Juan, Y yo me paré sobre la arena del mar, y vi una bestia subir, ¿de dónde? Del mar, y ya descubrimos que en profecía bíblica, mar o agua representa qué? Conforme Apocalipsis 17, 15, ¿qué es? Tribu, nación, lengua, pueblo. Entonces aquí ve que sale de las grandes naciones, de las poblaciones, esta bestia que representa un imperio, un poder, una nación, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y sobre sus cuernos de ademas, y sobre las cabezas de ella, nombre de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Antes de que sigamos leyendo, vamos a ver algo interesante. En el capítulo 7 de Daniel, Daniel ve que van saliendo cuatro bestias del mar también, una diferente de la otra. Y la primera que él ve como era, como león. La segunda como era, como oso. Y la tercera como era, como leopardo. Y noten que esta bestia, o el poder que está simbolizado con esta bestia, el apóstol Juan la describe con características que tenían esas naciones paganas de la historia. Porque descubrimos que el león, el oso y el leopardo, fueron imperios que fueron surgiendo en la historia. Y este sistema del cual habla aquí, tiene características de esos pueblos paganos. Y el dragón le dio su poder, y su trono, y grande potestad. Ya me imagino al apóstol Juan estando ahí en la isla de Patmos, viendo hacia el mar Egeo, recibiendo esta visión. Y él sigue diciendo en el versículo 3, Y vi una de sus cabezas como herida de muerte. Y la llaga de su muerte fue curada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Oiganme, qué interesante, ¿no? Y los versículos 5 al 7 siguen diciendo, Y le fue dada boca que hablase grandes cosas y blasfemias. Y le fue dado potencia de obrar cuarenta y dos meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo, y a los que moran en el cielo. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dado potencia sobre toda tribu, y pueblo, y lengua, y gente. Qué interesante. Ahora, si vamos al libro de Daniel, dijimos, y de paso las profecías de Daniel complementan las profecías de Apocalipsis, las profecías de Apocalipsis complementan las profecías de Daniel. Daniel en visión ve cuatro bestias que van saliendo del mar, una diferente de la otra. Y dijimos que el león, la primera que él ve, era el imperio de Babilonia. Luego vio una segunda, el oso. Fue Medo Persia en la historia. Después ve el leopardo, fue el imperio de Grecia. Después ve a la bestia espantosa de hierro. Y descubrimos que era el imperio romano que surge en la historia. Y después, en el versículo veinticuatro de Daniel siete, decía Daniel hablando de los diez cuernos que tenía esa bestia. Y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes. Y en el capítulo dos de Daniel habla de lo mismo, y dice que se iba a dividir el imperio de los imperios anteriores. La Biblia decía que iban a ser vencidos por otro. Pero cuando llegaba el imperio romano, no iba a ser vencido por otro imperio, sino el imperio se iba a dividir. Y efectivamente así sucedió. En el año cuatrocientos setenta y seis, después de nuestro Señor Jesucristo, el imperio romano se divide en las tribus bárbaras que ellos dominaban, que ahora es lo que entendemos como el territorio del continente europeo, las naciones europeas que surgen en la historia. Pero ahora vean el versículo veinticuatro. Y tras ello se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a tres reyes derribará. Después que se dividía el imperio romano, y nacían las naciones europeas, después de eso surgía otro poder, otro cuernecito, lo identifica como un cuerno pequeño, pero crece y arranca, elimina a tres de los otros, a tres de esas naciones. Y históricamente está comprobado que los vándalos, érulos y ostrogodos fueron eliminados. O sea, eran naciones arreanas. Tenían una teología que enseñaba que Cristo Jesús no es Dios. Cuando la Biblia nos enseña que Jesús también es Dios. Y fueron perseguidos, irradicados en la historia. Y eso está comprobado que fue por ese poder político-religioso que surgió en la historia, que fue Roma Papal, que surgió en el año quinientos treinta y ocho. Y el versículo veinticinco, hablando todavía de ese poder, con el símbolo del cuerno pequeño, dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Descripciones características similares a lo que se menciona en Apocalipsis. Notan ustedes, Por lo tanto, en la historia está comprobado que este poder, quinto poder que surge en la historia, fue Roma Papal. Y reinó desde el año quinientos treinta y ocho, y se extendió hasta el año mil setecientos noventa y ocho. Por lo tanto, vamos a ver si ese mismo poder político-religioso es lo que está simbolizado con esa bestia que sale del mar en Apocalipsis capítulo trece. Vamos a ver siete claves, a ver si es el mismo poder del cual se está hablando en Daniel y en Apocalipsis. La clave número uno en Apocalipsis trece dice que el dragón le dio poder, su trono y autoridad. La pregunta es, ¿Quién es el dragón? Si vamos a Apocalipsis doce, mira lo que dice el versículo nueve. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Por lo tanto, no hay duda que en Apocalipsis al dragón lo identifica con Satanás. Pero ahora, hermanos, Satanás en la historia rara vez se ha parecido con cuernos y cola como la gente lo pinta. Él en la historia ha logrado sus propósitos, sus planes, utilizando a líderes políticos, a gobiernos, a naciones para lograr sus planes. Por lo tanto, vemos que en el Apocalipsis también el dragón es un símbolo del imperio romano, de Roma pagana. ¿Por qué razón? Si tú recuerdas, cuando Jesús nació, ¿Quién lo quiso destruir? Era el diablo, pero usó a quién? A Herodes, a un rey del imperio romano y mandó que mataran a todos los niños de Belén. Cuando el Señor Jesús fue condenado a muerte, fue condenado a muerte por un emperador romano, Poncio Pilato. Fue llevado a la cruz por soldados romanos, fue clavado ahí en el Calvario por soldados romanos, fue el imperio romano. Por lo tanto, hermanos, aquí en Apocalipsis también, aunque el diablo es a quien se identifica como el dragón, pero Roma pagana es un símbolo de ese dragón que el diablo utilizó en la historia para lograr sus propósitos. Y entonces encaja, porque vean en el libro de la historia de la iglesia cristiana, volumen 3, página 327, dice, Vigilio ascendió la silla papal en el 538 después de Cristo bajo la protección militar de Belisario. Belisario era el que controlaba el territorio de Italia. Entonces, cuando Vigilio entra como papa, le da todo el poder y la autoridad, y de ahí en lo adelante, Roma papal reina como poder político religioso. Y la profecía decía que el dragón le daba, ¿qué? Su autoridad y su trono. Por lo tanto, encaja. Eso. La segunda clave, la profecía decía que iba a hablar blasfemias. Ahora, ¿qué es una blasfemia? Tú puedes decir una cosa, yo puedo decir otra, pero mejor dejemos que la misma Biblia se explique. Hay un caso bíblico de cuando le llevaron a Jesús a un hombre paralítico, cuatro hombres, no sé qué le dirían, a lo mejor le dirían, mire, hemos visto milagros, que la ha hecho, si te llevamos con él, él te puede sanar. Y ese es el contexto en lo que vamos a leer esto, Lucas 5, 20 y 21. El cual, viendo la fe de ellos, Jesús vio fe en estos hombres que traían al paralítico y le dice, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces, los escribas y los fariseos comenzaron a pensar diciendo, ¿quién es este que habla qué? Blasfemias. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ellos entendían que si alguien se adjudicaba la autoridad de perdonar pecados, estaba blasfemando en contra de Dios porque solo Dios tiene poder para perdonar pecados. Y en la historia, Roma Papal ha reclamado que sus líderes religiosos tienen poder para absolver a las personas de pecados, perdonarles los pecados. Si yo dijera que yo tengo poder para perdonar los pecados de ustedes, yo estaría blasfemando en nombre de Dios porque solo Dios tiene poder para perdonar pecados. Esa clave también encaja. La tercera sería un poder perseguidor y está comprobado en la historia, se comprobó eso, amados. En la historia hubo momentos que se le llamó la Santa Inquisición que de santa no tuvo nada. Yo he estado en museos de la Santa Inquisición en diferentes partes del mundo, sobre todo en Europa y cuando entras ahí te quedas frío de ver los artículos, los equipos que hay ahí que eran puros aparatos de tortura que se utilizaban y los tienen en esos museos y dice de la Santa Inquisición. La cuarta clave iba a reinar por mil doscientos sesenta años. En Apocalipsis lo describe de esta manera. Dice ahí que iba a reinar por cuarenta y dos meses y ya descubrimos que en profecía bíblica eso representa mil doscientos sesenta días pero como en la Biblia un día representa un año cuando habla en terminología profética es un periodo de mil doscientos sesenta años y comenzó a reinar como poder político religioso en el año quinientos treinta y ocho y se extendió hasta el año mil setecientos noventa y ocho quiere decir que esa clave también encaja y la quinta clave dice allí que iba a recibir una herida de muerte aunque iba a tener influencia mundial porque dice que todo el mundo se iba a postrar delante de la bestia se iba a maravillar con todo decía que iba a recibir una herida de muerte vamos a ver si sucedió ya para fines de los mil setecientos estaba surgiendo como potencia Francia en Europa y Napoleón quería hacer un imperio mundial y él sabía que si lo iba a lograr iba a tener que deshacer ese poder político religioso que tenía influencia en todo el mundo y se atrevió a hacer algo que nadie se había atrevido a hacer mandó a su general Vertier con todo su ejército francés y entraron a Roma se llevó exiliado al papa Pío VI y lo llevó a Francia ya murió exiliado miren lo que registra la enciclopedia americana edición mil novecientos cuarenta y uno en mil setecientos noventa y ocho el Vertier hizo su entrada en Roma abolió el gobierno papal y estableció uno secular y así recibió esa herida de muerte que estaba profetizada después de reinar por mil doscientos sesenta años un largo periodo de tiempo el quince de febrero de ese año es cuando Vertier entra a Roma luego la sexta clave la herida de muerte dice la profecía sería sanada aunque recibiría una herida de muerte iba a sanar esa herida perdería el poder político pero después lo volvería a tomar en la historia vean lo que salió en el periódico de San Francisco las crónicas de San Francisco dice así en el periódico que salió de febrero once de mil novecientos veintinueve recuerden que fue en el año mil setecientos noventa y ocho que perdió el poder político Roma papal ya para el año mil novecientos veintinueve unos ciento treinta y un años después vean lo que sucede la pregunta concerniente a Roma fue una cosa del pasado y el Vaticano estuvo en paz con Italia al poner las firmas en el documento memorable la herida fue sanada extrema cordialidad fue desplegada de los dos lados que había sucedido aquí Mussolini hizo un tratado con el Vaticano y le dio autonomía le dio autoridad política de nuevo al Vaticano y ahora hermanos es una nación dentro de una nación una nación pequeñitita pero tiene autonomía yo he estado en el Vaticano he visitado Roma he estado en el Vaticano y ahí está la basílica de San Pedro que es lo central del Vaticano fuera de eso tú encuentras que es un territorio bien pequeñitito mide punto diecisiete de milla se fijan ni siquiera un quinto de milla o sea en Acres estás hablando de ciento ocho punto siete de Acres un territorio pequeñitito pero es una nación independiente fuera de la basílica de San Pedro y algunos negocios que son para comprar recuerditos souvenirs encuentras tú mayormente embajadas de diferentes partes del mundo ¿por qué? porque es una nación independiente incluso Estados Unidos que ha tenido separación de la iglesia y del estado en la presidencia de Reagan se hizo algo que nunca pensó que podría suceder en este país se hizo un tratado Estados Unidos puso un embajador en el Vaticano y el Vaticano tiene un embajador acá en Estados Unidos y tú que nos ves desde tu hogar no sé en qué país nos estés viendo pero sin duda también en tu país hay un embajador del Vaticano y embajador de tu país está en el Vaticano representando tu nación ¿por qué razón? porque es una nación independiente dentro del país de Italia y bíblicamente vemos que ya estaba profetizado que de nuevo se iba a sanar la herida y tendría de nuevo ese poder político religioso y la clave número 7 dice que el número es 666 no es la marca es el número ahora vamos a entender esto hermanos la Biblia habla de dos clases de personas solamente hay dos clases en toda la Biblia tú encuentras eso ovejas cabritos así lo describió Jesús salvos perdidos buenos malos dos grupos nada más dos clases de personas y aquí en el Apocalipsis se mencionan esas dos clases de personas una clase de personas recibe la marca de la bestia la otra clase recibe el sello de Dios solamente dos destinos dos cosas o tú recibirás la marca de la bestia o vas a recibir el sello de Dios mira lo que dice Apocalipsis 13 16 y 17 y hacía que a todos a los pequeños y grandes ricos y pobres libres y siervos se les pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes y que ninguno pudiese comprar o vender sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre estos reciben la marca de la bestia pero la Biblia nos muestra que hay otros que van a recibir el sello de Dios y los menciona en el capítulo 7 de Apocalipsis versículos 2 y 3 mira y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol teniendo el sello del Dios vivo y clamó con gran voz a los cuatro ángeles a los cuales era dado hacer daño a la tierra y a la mar diciendo no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que sellemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes notas dos clases unos reciben la marca de la bestia otros reciben el sello de Dios y aquí en Apocalipsis Dios adelanta la cinta en el capítulo 15 y nos muestra cuando ya el pueblo de Dios estará en el cielo y mira lo que dice y vi así como un mar de vidrio mezclado con fuego y los que habían alcanzado la victoria de la bestia y de su imagen y de su señal y del número de su nombre estar sobre el mar de vidrio teniendo las arpas de Dios y estos que Juan ve en visión Dios adelantando la cinta de cuando el pueblo de Dios habrá ganado la victoria dice que están allí porque ellos ganaron la victoria no recibieron la marca de la bestia ni el número ni adoraron a la bestia pero mira lo que les va a pasar a los que reciban la marca de la bestia Apocalipsis 16 2 y fue el primero hablando del primer ángel cuando comienzan a caer las plagas en esta tierra antes de que Cristo venga mira lo que dice y derramó su copa sobre la tierra y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen quiere decir amados que el recibir la marca de la bestia tiene sus consecuencias porque los que reciban la marca de la bestia van a recibir de la ira de Dios y tú y yo necesitamos recibir de la misericordia de Dios la Biblia nos dice en el libro de lamentaciones capítulo 3 versículos por ahí 22 y 23 dice que es por la misericordia de Jehová que nosotros no somos destruidos nuevas son cada mañana grande es tu fidelidad dice allí la misericordia de Dios cada día se extiende para ti Dios te da oportunidad pero va a llegar el momento que la misericordia de Dios se va a retirar la gracia se acabará y entonces los que recibieron la marca de la bestia van a recibir de la ira de Dios Apocalipsis 13 18 aquí hay sabiduría el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia porque el número de la bestia porque es el número de qué de hombre fíjense esta es clave y el número de ella 666 o sea 666 ahora vamos a ver esto es literal o simbólico hermanos porque aquí en Apocalipsis se está hablando en terminología simbólica por ejemplo la bestia tiene que ser simbólica porque dice que sale del mar y la gente la adora y si algo haría la gente si saliera del mar una bestia con esas características con cuernos y siete cabezas la gente correría en dirección opuesta no iría a adorar una bestia así la imagen también es simbólica el nombre es simbólico no esperen que un sistema político religioso o una organización religiosa se llame bestia simplemente Dios utilizó esos simbolismos el número también es simbólico el 666 el sello de Dios también es simbólico no esperen que la gente ande con un sello aquí en la frente y ustedes digan ah ese tiene el sello de Dios ah este no lo tiene y luego la marca de la bestia que van a recibir o en la mano derecha o en la frente también es simbólica pero la gente dice no 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 ya en tal lugar están poniendo con rayo láser van a poner o ya tienen han escuchado cosas como esas la gente se va al sensacionalismo amados yo conozco gente que les gusta el sensacionalismo y quieren ser mártires no les terminan siendo de este personas masoquistas les gusta sufrir y que ya en tal lugar ya hay una máquina un rayo láser y con eso van a poner una marca le van a poner 666 a la gente recuerden que no hay tal cosa como 666 esa no es la marca es el número no es la marca pero la gente dice eso y lo sensacionalizan y lo predican y andan diciéndole eso a la gente y metiéndole miedo no sé si han escuchado esta otra que ya en tal lugar están poniendo un chip diminuto a la gente y esa es la marca de la bestia y de paso si hay tal cosa un chip diminuto que ponen pero es por seguridad y es voluntario aquí en Estados Unidos en Europa lo puedes tener también y en algunos otros países y por ejemplo una persona adulta le ponen eso y tiene problemas mentales Alzheimer o algún tipo de problema así y pues se pierde o a un niño también se lo pueden implantar se pierde y le pasan un escáner y rapidito identifican de este quién es quiénes son sus padres quién es su médico todo el historial tiene allí y hay gente que dice no esa va a ser la marca de la bestia ¿sabían ustedes que a una las mascotas a los perritos se los ponen? mi esposa se encontró un perrito muy curiosito y pues nadie sabía de quién era así es que lo llevó a la casa y después lo llevó al veterinario y cuando lo ve el veterinario le dice oye este es un chihuini chique chihuini es una mezcla de perro salchicha con perro de este chihuahua chihuini y son muy curiositos la carita como chihuahua las orejitas en vez de estar paradas las tiene medias caídas como el perrito de este salchicha es más bajito que el chihuahua tiene las patitas más cortitas y el cuerpecito más largo y sacaron el temperamento de los perritos salchichas tranquilones así pasivos no como los chihuahuas que son inquietos pues dijo deja pasarle un escáner porque estos perros son caros pueden costar hasta 1200 dólares andando en California en una ocasión fuimos a una tienda de mascotas ya que sabíamos eso ahí costaban 1600 1800 dólares le pasaron al escáner y no tenía chip pues nos llevamos a Panchito a la casa hermanos ahí se quedó con nosotros ahora noten una cosa interesante la marca de la bestia se pone en la frente o en la mano derecha noten pero el sello de Dios se pone donde solo en la frente dice no en la mano derecha ¿por qué razón el sello de Dios solo en la frente pero la marca de la bestia o en la mano o en la frente que simboliza hermanos la mano ahí en la profecía bíblica son nuestras acciones es cooperar es actuar tener acciones notan ahora la frente que representa el asiento de nuestra voluntad con lo que decidimos quiere decir que el sello de Dios lo has de recibir tú por voluntad solamente Dios nunca va a forzar la voluntad de nadie si tú serás sellado con el sello de Dios será porque tú así lo elegiste le rendiste tu voluntad pero la marca de la bestia no hay quienes lo van a recibir y lo van a hacer por voluntad propia otros por temor a consecuencias van a cooperar pero no necesariamente porque están convencidos que lo que están haciendo es bíblico y la gente dice no, no ya con un rayo láser le están poniendo a la gente 666 dijimos que esa no es la marca ese es el número pero si a ti te llevaran a la fuerza y te amarraran y con un rayo láser te pusieran 666 afectaría eso tu relación con Dios tú tienes la convicción de servirle entonces ¿qué es la marca de la bestia? ya dijimos lo que no es si no habías puesto atención a todo lo que he dicho tú que estás en tu hogar también pon atención los siguientes minutos porque yo voy a hacer dos preguntas y si me las contestan bien les digo lo que es la marca de la bestia si no contestan bien los que están aquí en Fort Worth con nosotros no les voy a decir lo que es la marca de la bestia primera pregunta va a venir en este versículo Apocalipsis 14 9 al 10 y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la señal en su frente o en su mano este también beberá del vino de la ira de Dios el cual está echado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del cordero este grupo que se identifica aquí ¿se salva o se pierde? los veo medio inseguros hermanos ¿se salvan o se pierden? se pierden ¿verdad? reciben de la ira de Dios contestaron bien la primera pregunta y notan que termina de identificar el error la marca de la bestia y ahora el versículo 12 Dios identifica lo que es su verdad y dice aquí aquí está la paciencia de los santos aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús los que tienen la fe de Jesús y guardan los mandamientos de Dios reciben la marca de la bestia o reciben el sello de Dios contestaron bien entonces quiere decir amados que la marca de la bestia afecta dos cosas porque hace un contraste el apocalipsis es un libro de contrastes también Dios identifica el error ahora identifica su verdad y su verdad tiene dos características aquí número uno guardan los mandamientos de Dios número dos la fe de Jesús quiere decir que la marca de la bestia afecta los mandamientos de Dios y afecta la fe de Jesús vamos a ver cómo ha sido afectado eso en el concilio de Trento en 1546 después de Cristo que de paso ha habido muchos concilios de estos al pasar los años antes y después que es donde la iglesia católica establece sus creencias sus dogmas y miren lo que dice aquí si alguno dice que sólo por la fe el pecador es justificado al punto de entender que nada más es requerido para cooperar en el logro de la gracia de la justificación y que de ninguna manera es necesario que él sea preparado y dispuesto por la acción de su propia voluntad sea anatema y si tú sigues leyendo básicamente lo que está diciendo que sólo con la fe no es suficiente que tú necesitas sobra necesitas otras cosas para lograr la salvación el Papa Bonifacio escribió lo siguiente hay una sola iglesia santa y católica y apostólica fuera de la cual no hay salvación y cada criatura debe estar sujeta al pontífice romano pero mira lo que dice la Biblia en Romanos 1.17 porque en él hablando del Evangelio la justicia de Dios se descubre de fe en fe como está escrito más el justo vivirá ¿por qué? por la fe necesitamos la fe sí fue afectada la fe de Jesús como lo enseñan sí vean lo que dice en Efesios 2 versículos 8 y 9 porque por gracia soy salvos por la fe es un regalo la salvación pero nuestra parte es la fe creerlo y esto no de vosotros pues es donde Dios no por obras para que nadie se gloríe entonces la siguiente característica es que guardan los mandamientos de Dios y miren lo que dice aquí en Juan 14.15 hablando Jesús si me amáis guardad mis mandamientos Jesús dice me amas amas lo que hice por ti en la cruz del Calvario obedéceme guarda mis mandamientos y miren lo que dijo Jesús en Juan 14.21 el que tiene mis mandamientos y los guarda aquel es el que me ama porque hay gente que dice yo amo al Señor no el Señor dice bueno si me amas demuéstramelo eso me acuerda cuando yo era niño hermanos yo soy el menor de la familia y fui el más inquieto al que mal le tenían que andar de este sobando sacudiéndole el polvo y a veces para escaparme de la garroteada ay mamita te quiero mucho no me pegues y mi pobre madre me decía frustrada ay hijo no me digas que me quieres mejor haz lo que te pido y aquí Jesús dice si me amas demuéstrame lo obedece me guarda mis mandamientos y vean lo que dijo Jesús y el que me ama será amado de mi padre y yo le amaré y me manifestaré a él yo no sé si tú habías leído este versículo antes o si lo habías entendido en este contexto pero mira que aquí hay una promesa cuando tú guardas los mandamientos de Dios cuando tú obedeces al Señor el Señor Jesús promete manifestarse en tu vida y cuánta gente hoy por hoy no necesita la presencia de Jesús en su vida en su hogar en su matrimonio que Jesús se manifieste cuando la gente vive relaciones disfuncionales relaciones complicadas vidas complicadas no encuentra paz la gente en la vida y Jesús promete manifestarse en tu vida tú que nos ves desde tu hogar hasta allá el Señor quiere manifestarse en tu vida si tú le obedeces y guardas sus mandamientos primera de Juan 5 3 porque este es el amor de Dios que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos que dice no son penosos cuando tú haces algo por amor tú obedeces por amor no se siente tú te agradas en obedecer y así es dice el Señor cuando amamos lo que Jesús hizo por nosotros nos vamos a complacer en obedecer sus mandamientos mira lo que salió en esta publicación de la iglesia santa catarina esta iglesia católica en algo más michigan mayo 21 del año 1995 posiblemente la cosa más atrevida el cambio más revolucionario que la iglesia alguna vez hizo fue en el primer siglo el día santo el sábado fue cambiado del sábado al domingo y de paso hermanos déjenme detenerme yo he leído esto por años en otras publicaciones antes que esta y después que esta pero hay algo aquí que me impactó y por eso estoy utilizando esta sigue diciendo no por ninguna dirección indicada en las escrituras pero por el sentido de la iglesia de su propio poder o sea dijo cambiamos del sábado al domingo no porque está en la biblia es lo que están diciendo sino por la iglesia que siente que tiene poder sobre la biblia y ahora vean lo siguiente las personas que piensan que las escrituras deberían ser la única autoridad deberían lógicamente hacerse adventistas del séptimo día y guardar el sábado santo y saben que cualquiera puede escribir lo que quiera yo tengo la copia de este documento una copia del original que enviaron pero un amigo mío se tomó el tiempo para llamar dijo ustedes escribieron esto le dijeron efectivamente no está en la biblia el guardar el domingo el sábado es lo que la biblia indica que se deba de guardar pero la iglesia tiene ese sentido que puede cambiar lo que está en la biblia y le repitieron lo mismo ahora si una persona cree que debe de obedecer lo que dice la biblia pues entonces que se haga adventista del séptimo día le dijeron porque ellos guardan el sábado como le indica la biblia vean en la enciclopedia católica dice así la iglesia por el otro lado después de cambiar el día de reposo del sábado judío o el séptimo día de la semana al primer día hizo al tercer mandamiento referirse al domingo como día del señor luego en el récord católico miren lo que dice el domingo es nuestra marca de autoridad la iglesia está sobre la biblia y esta transferencia de la observancia del sábado es prueba de ese hecho y la iglesia católica no niega que ellos hicieron ese cambio que ellos han hecho ese cambio pero ahora hermanos noten que esa marca es una ley dominical hermanos y que en la historia existió ya hablamos desde constantino él emitió la primera ley dominical pero la biblia profetiza que al fin del tiempo se va a implementar esa marca una ley dominical que es una institución de la iglesia católica ahora esa marca de la bestia tiene que ser impuesta por el gobierno o sea la iglesia no puede implementarla tiene que ser el gobierno y vean lo que dicen los versículos 16 y 17 del capítulo 13 y hacía que a todos a los pequeños y grandes ricos y pobres libres y sirvos se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes quien hacía quien los obligaba quien los forzaba ya no está hablando de esa primera bestia es una segunda bestia no te pierdas la siguiente programación porque va a estar bestial la siguiente también vamos a descubrir quien es ese poder que va a implementar esta ley dominical y que ninguno pudiese comprar o vender sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre en el catecismo romano vean lo que dice las autoridades civiles deberían ser impulsadas a cooperar con la iglesia para mantener y reenforzar esta adoración pública de Dios y apoyar con su propia autoridad las regulaciones establecidas por el líder de la iglesia porque esta es la única forma que los fieles entenderán que es el domingo que guardamos santo y no el sábado se están diciendo el gobierno tiene que ayudarnos y poner una ley para obligar a la gente que guarden el domingo en el catecismo de la iglesia católica dice así al reconocer la libertad religiosa y el bienestar común de todos los cristianos deberían buscar reconocimiento de los domingos y de los días santos de la iglesia como días festivos legales es tiempo que mostremos nuestra vitalidad católica y nos envolvamos en el debate de póliza pública nosotros tenemos el poder y la gente para embarcarnos en este movimiento un movimiento que beneficiará a todo americano ahora yo te pregunto si se implementa una ley dominical aquí en este país o también en el país donde tú estás eso va a beneficiar a todo ciudadano no si tú quieres hacer lo que la biblia dice guardar el sábado como día del señor no te va a beneficiar te va a perjudicar los que no reciben la marca de la bestia no podrán comprar ni vender esa va a ser una de las consecuencias va a haber un boicot vean lo que dice aquí el versículo 17 y que ninguno pudiese comprar o vender sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre ya hay personas que me han dicho pastor pero con dinero yo compro donde encuentren la pulga en el mercado negro yo consigo sabes cuando recién en Europa se habló de tener una moneda para toda Europa yo viajé y era un problema ir de un país a otro andar cambiando moneda pero se logró lo que se esperó que nunca se iba a lograr surge el euro y cuando entró no tenía fuerza pero con el tiempo llegó a superar al dólar sabes que muchos países ahora invierten en euros ya no más invierten en dólares y se está hablando de que debería de haber una moneda internacional que se maneje en todo el mundo porque muchos países tienen monedas que de repente se le devalúan y vienen unos descalabros económicos y ya hay un desequilibrio en las economías dicen si tenemos una moneda mundial eso va a traer estabilidad en el mundo y hermanos eso suena bien pero notan que todo eso puede ir preparando el escenario para que se cumpla la profecía bíblica se habla de que hay una tarjeta inteligente le llaman como una tarjeta de crédito donde ahí está todo tu historial que ya no se maneje dinero como ahora dicen para que no se pierda roben los cheques el dinero que no falsifiquen dinero como hacen en muchos otros lugares y afectan esas economías de esos países al estar falsificando el dinero y dicen que en esa tarjeta sea crédito y débito tú trabajas te acreditan a tu cuenta tú compras algo y entonces allí desde te lo cargan a tu cuenta y que esté todo tu historial y notan que por seguridad es bueno esto pero con eso vemos que todo eso está preparando el escenario para que se pueda cumplir la profecía bíblica las transacciones bancarias electrónicas para el año 88 eran el 37% internacionalmente para el año 90 hubo un tremendo cambio el 90% se hacían electrónicamente ahora el 100% ya no se intercambia dinero internacionalmente y aún aquí de un banco a otro todo es electrónicamente en este país donde estamos no sé en el país donde tú estás antes tú tenías una licencia de conducir en un estado te mudabas a otro y comenzabas en cero aunque tuvieras infracciones y a un orden de arresto en otra tú comenzabas en cero ahora no vives en California vienes a Texas aplicas para una nueva licencia de conducir y ahí te aparece tu historial tu récord y si tienes una orden de arresto ahí mismo te esposan y te llevan a la cárcel desde el ataque terrorista hermanos del 11 de septiembre del 2001 hay una cantidad de intercambio de información entre países y naciones que antes nunca se pensó que podría haber con Estados Unidos y todo eso es por protección y saben que han logrado frustrar algunos ataques terroristas al compartir ese tipo de información y ha sido por seguridad pero tú te das cuenta que todo eso está preparando el escenario para que cuando se implemente esa ley dominical se pueda cumplir el versículo 18 dice aquí hay sabiduría el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia porque es el número de quien de hombre y el número de ella 666 dijimos que la marca es una ley dominical el número el 666 es otra cosa vamos a ver entendiendo el 666 hermanos por todo el apocalipsis el número 7 representa perfección o totalidad el número 6 representa imperfección es un contraste que se hace entre la verdad y el error pero dice que contemos el número y el número de hombre y tradicionalmente hermanos al líder de Roma se le ha dado la insignia y a veces la ha traído en su corona de Vicarius Philly Dei y si tú cuentas eso los números romanos tienen valor numérico la B es 5 la I es 1 la C es 100 la A no tiene valor pero así sacas Vicarius 112 Philly 53 Dei 501 y sumas 112 53 501 y te da cuánto 666 666 y hermanos si esto fuera lo único que se hablara en Apocalipsis yo no me atrevería a decirlo identificarlo con Roma Papal ¿por qué razón? porque si aquí tuviésemos una computadora que sacara el valor numérico de nombres y pusiera los nombres de todos los que están aquí en Fort Worth Texas con nosotros en esta reunión puede ser que uno más saliera con 666 y no quiere decir que tú eres ese poder que menciona la Biblia simplemente sería coincidencia pero Dios nos da una cantidad de claves yo solamente he mencionado siete aquí en Apocalipsis pero hay otras más que identifica este poder y esta es una de ellas una más de ellas y en Apocalipsis 14 12 Dios dice aquí está la paciencia de los santos aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús así Dios identifica a los que reciben el sello de Dios tú recibirás el sello de Dios es porque tienen la fe en Jesús crees en lo que Jesús dice obedeces a Jesús y porque Jesús dijo si me amas guarda mis mandamientos tú vas a guardar los mandamientos no para salvarte hay gente que dice eso es legalismo hablar de guardar los mandamientos es legalista es quererse salvar por las obras no 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 el guardar los mandamientos las obras son producto de la salvación no deben de ser el medio para lograr la salvación y yo guardo los mandamientos no para salvarme sino porque ya soy salvo en Cristo y porque creo en lo que Cristo dijo y tengo fe en él y porque él me dijo si me amas guarda mis mandamientos por eso es que guardo los mandamientos y así debe de ser también contigo amado hermano amigo mira primera de Juan capítulo 2 versículos 4 y 6 el que dice yo le he conocido y no guarda sus mandamientos el tal es mentiroso y no hay verdad en él el que dice que está en él debe andar como él anduvo fue nuestro ejemplo Jesús es lo que está diciendo aquí el apóstol Juan y como anduvo Jesús vean Juan 8 29 porque el que me envió conmigo está no me ha dejado solo el Padre porque yo lo que a él agrada hago siempre Jesús no tenía duda que el Padre lo había enviado y dice él está conmigo porque lo que a él agrada yo hago siempre y amados hay gente que sufre cuando piensa de la marca de la bestia y repito son gente masoquista que les gusta sufrir y se quieren verse como mártires y dicen ay pastor y como le vamos a hacer cuando implementen una marca de la bestia y que vamos a hacer yo le digo hermano no sufras por eso para comenzar a lo mejor ni vives para verlo aunque conforme las profecías bíblicas estamos viviendo al fin del tiempo pero si Dios eligiera alargar el tiempo y no vives para ver eso ya estás sufriendo martirizándote por algo que no vas a vivir o a lo mejor mueres antes de eso y no logras ver eso no sufras por eso pero una cosa si te digo le dije a esa persona tú te debes de preocupar no que harías en ese momento que estás haciendo hoy con las decisiones que tomas en favor de la verdad eso va a determinar que decisiones tomarías si vivieras para cuando se implementara una ley dominical si ahora en las decisiones pequeñas flaquea tu fe y estás luchando con que que hago mis padres mis abuelos mis amigos y le dan más importancia a eso que decidir por la verdad de Dios y obedecer a Dios ahora en la vida diaria si se implementara una marca de la bestia y tú estuvieses viviéndolo y ahora no tomas decisiones firmes en la verdad aunque tengas el conocimiento intelectual no decidirías por la verdad de Dios pero si tú día con día obedeces a Dios y conforme vas creciendo espiritualmente y Dios te va revelando su verdad tú la obedeces y le sirves no te tienes que preocupar qué harías entonces porque si tú haces lo que a Dios agrada y le sirves Dios no te va a dejar solo va a estar contigo así ha sido en la historia llamados este asunto de la marca de la bestia y de guardar el sábado el domingo no es un asunto solo de un día por otro aunque si fuera solo eso si Dios dice el sábado eso debemos de hacer y obedecerle pero este asunto va más allá es un asunto de lealtad a quien le estamos dando nuestra lealtad en Apocalipsis habla de una batalla que comenzó en el cielo una batalla entre el bien y el mal y que se sigue peleando en esta tierra y es por la lealtad del ser humano por la voluntad del ser humano a quien le estás rindiendo tu lealtad Dios dice guarda el sábado ese es mi día los apóstoles tuvieron que decidir y mira lo que dice Hechos 5 29 cuando les impedían que predicaran de Cristo Jesús y ellos dijeron es menester obedecer a Dios antes que a los hombres a quien vas a obedecer tú el 666 no es la marca de la bestia es el número de la bestia pero sabes yo te pregunto ¿crees tú que hay gente que ahora ya tiene la marca de la bestia si o no? hay gente que guarda el domingo pero no necesariamente tiene la marca de la bestia la va a tener cuando se implemente una ley dominical ahora yo te pregunto ¿crees que hay gente que ya tiene ahora el sello de Dios si o no? si porque la Biblia dice que Dios está pidiéndole a los ángeles que detengan los vientos hasta que termine de sellar a sus siervos aquellos que están decidiendo por su verdad pero una cosa te digo hay mucha gente que está guardando el domingo ahora pero que es gente sincera y conocerá la verdad y Jesús dijo y la verdad os hará libres y esa gente obedecerá al Señor y aunque ahora guardan el domingo al conocer la verdad van a recibir el sello de Dios porque van a estar dispuestos a obedecer a Dios antes que a los hombres y mucha gente que ahora está guardando el sábado pero que se ha de descuidar espiritualmente tendrá el conocimiento intelectual de lo que la Biblia dice pero cuando se implemente una ley dominical no tendrá el poder espiritual para permanecer del lado de la verdad y va a recibir la marca de la bestia aunque guardó el sábado por años en su vida pero se descuidó espiritualmente que te dice eso que las decisiones que tomamos cada día en favor o en contra de la verdad va a determinar si tendremos el sello de Dios o la marca de la bestia el Señor Jesús quiere que tú tengas el sello de Dios allá hasta donde estás en tu hogar ya vamos a salir de esta transmisión en unos segundos pero quiero animarte a que sirvas al Señor el Señor te quiere bendecir quiere salvarte y quiere sellarte para la eternidad hasta la próxima Dios te bendiga Amén